¿Cómo ahuyentar a los mapaches con repelentes naturales sin hacerles daño? Son animales buenos, los mapaches tienen ternura, aunque a veces pueden causar problemas, se les acusa de estropear siembras, asustar a granjeros y pobladores de algunas zonas porque a veces son destructores. ¿Cómo ahuyentar a los mapaches sin hacerles daño? Los mapaches son bastante parecidos a los perros, tienen manos como las de los humanos. Ciertas personas afirman que son ladrones, es que ellos son de zonas despobladas, los trajeron a vivir cerca de granjas y urbanizaciones y por supuesto necesitan sobrevivir. En India los llaman harakum, que significa los que arañan con sus manos. Veamos a continuación, como repeler los mapaches, como hacer que no lleguen, que vayan a sitios donde sean necesarios. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campana. ¿Cómo disuadir a los mapaches? La manera de alejarlos es haciéndolos que se sientan incómodos, que no consigan alimentos de manera fácil. Los mapaches llegan a nuestras casas, granjas u otras propiedades porque se sienten seguros, tienen donde resguardarse, encuentran un buen lugar para quedarse. Así que, para quitarles esa comodidad, se puede usar ruido, música, luces de colores y con brillo, así se asustarán y se van a otro lugar más seguro para ellos. Hagamos que se sientan incómodos. Usemos sonidos y luz. Por supuesto, ellos se pueden acostumbrar al ruido, los movimientos y las luces, veremos más puntos. Evitemos exceso de plantas en nuestro jardín o granja. Eliminemos ramas por donde puedan trepar hacia el techo de la casa. Sembrar pepinos puede ahuyentarlos. Se siembran por donde entran, o por toda la cerca, el olor a pepinos los mantendrá alejados. El olor a vinagre o a amoníaco los repele. Buscamos calcetines que no se usan o pelotas de tenis se impregnan en amoníaco o vinagre. Hagamos un repelente con pimienta de cayena o con ajo. A los mapaches no les agrada olor alguno, este es un buen dato. En ocasiones, es necesario solicitar ayuda profesional, pues estos animales suelen ponerse agresivos, así que mucha precaución. ¿Cuál es el repelente para mapaches más efectivo? La pimienta de cayena triturada o tabasco se mezcla alguno de estos ingredientes con detergente y agua, se untan en los contenedores y por sitios donde llegan estos animales. Otros repelentes son Expresaron algunos vecinos que alejan los animales con huevos podridos. ¿Dónde viven los mapaches? Deberían vivir en bosques húmedos y ahora suelen encontrarse en zonas pobladas donde encuentran comida y se alojan en garajes, áticos, construcciones abandonadas y cuidados si encuentran entrada fácil a nuestra casa, pueden instalarse allí. Por eso es que hay que tomar precauciones y no facilitarle su estadía. Hemos visto familias que han optado por tener un mapache como mascota, luego llegan los problemas porque pueden ponerse agresivos. Son parecidos a los perros, pero no lo son. En diferentes zonas de los Estados Unidos ha aumentado la población de mapaches, roban a los granjeros, destruyen nidos y se comen los huevos de las aves, lo que puede traer como consecuencia que disminuya la población de los pájaros y sus similares. ¿Por qué ha crecido la población de mapaches? Veamos algunos de los motivos del aumento de los mapaches. Por la basura y por desperdicios de comida regados. Contenedores de basura sin una tapa adecuada. ¿Qué daño hacen los mapaches? Lo importante es tener precauciones, pues, estos bellos animales. A pesar de su belleza y su cara inocente, asustan a las personas. Jo state de piel, para un emergency. ¡Fac Carlos! ¿Qué daño hacen losättexados que está siendo medio de nadie? Bueno, las juntas hacen, pues, pues, ya seSA que están disfrutando la población de Dios. Eso es mucho más concentrado, ya que están mirando laления del depumente.